Ya sabemos quiénes son nuestros finalistas. Por el equipo Ana Karina, Sebastián Reategui y Francesca Siche. Por el equipo Eva, Valeria Zapata y Eric Napa. Y por el equipo Calimba, Amy Gutiérrez y Camila Castillo. El lunes es la gran final, donde conoceremos a la mejor joven voz del Perú. No te lo pierdas aquí en La Voz Kids. ¡Gracias!